Hola amigos, buenos días, pues miren ahora, ahora estuvo lloviendo y hace rato anduve a las carreras aquí con el rey, anduve aquí a las carreras de que el, estaba lloviendo bien fuerte y el andaba aquí, y andaba relampagueando y tronando, cayeron rayos y ahora si que tuvimos de todo un poco, y no se dejaba poner la agamarra, y pues no entendía y como estamos abajo de los árboles, y luego anoche escuché, escuché aullidos, así que no sé si haya sido alguna de las perritas aquí, y pues escuché aullidos, y ya ven que uno tiene eso de que cuando aulla un perro, pues sí que algo va a pasar, entonces no sé cuántos tengan la creencia esa, pero a mi, o sea yo ya pasé por una situación así de que estaba aullando un perro de, que tenía ahí en un, en un trabajo donde estaba, en el, en un trabajo de una lechería, y fue cuando me dieron la mala noticia de que mi papá se había accidentado, entonces ya quedó un espantado, y pues como oí, oí aullar un perro a las, como a las dos de la mañana, dos, tres de la mañana, y pues si en la mañana ya el rey no se quedaba, no se quería dejar poner el, el, la agamarra, pues si me puse a pensar, dije, será que presiente que algo me, algo nos va a pasar, porque siempre él se, pues si deja que uno lo, lo agarre, me mira con el, con la agamarra y, y se me acerca para ponérsela, y ahora esta vez no, yo, me gusta cuando los caballos miran a uno que uno trae, y, o sea va a ir uno por ellos, y que los, pues sí que los caballos se agachen, para que uno les ponga la, la agamarra, y que se le acerquen a uno, que no uno vaya allá a buscarlos hasta donde andan, sino que ellos lo busquen a uno, y así es como lo tengo a él entonces, pues sí, me puse a pensar en eso, pero ya a fin de cuentas, sí, sí logré agarrarlo, y pues lo llevé allá a su corral y pues de una vez me puse a darle a todos los animalitos, en ese momento no traía la cámara para grabarles y pues ahorita miren, ando checando aquí, todas las plantitas se miran bien contentas por agarrar agua de la lluvia y miren estas, como están aquí de llenas, aquí tengo un, este es un mini invernadero, que está hecho con un tupper miren, esto es para proteger las plantas del sol y pues funciona muy bien ahora sí que para los que no tienen madera, pueden usar algún tupper que tengan si tienen tapadera, pues mucho mejor, una tapadera clara y miren, así es como, esto yo no tengo tapadera, por eso lo puse así emburcado pero bueno, ya ahorita voy a ir para allá y miren, es muy importante que uno tenga botas de plástico porque uno nunca sabe, que día va a estar lloviendo, va a estar muy lodoso y pues aquí tengo el invernadero, miren, pero ahorita no voy a checar las plantitas no necesitan agua, les puse ayer y ahorita como está húmedo, entonces no se necesita miren, aquí van las perritas y pues las perritas ahorita tienen tienen aquí el corral abierto eso es para que se metan ahí cuando está lloviendo y y se mantengan secas miren, ya están de gritones allá los borreritos están esperando a que les dé su concentrado y pues el rey aquí anda, miren el espantado loco ¿qué onda rey? ¿quieres comer? ¿quieres comer? ¿o te quieres bañar otra vez? mirenlo bueno, pues dejen, voy a a empezar a darles de comer pero ahora voy a empezar al revés ahora voy a empezar de allá para acá como no les pude dar a las gallinas hace rato porque estaba lloviendo bien fuerte todo aquí, miren amigos, era un río miren, les voy a enseñar aquí miren, aquí se ve como iba corriendo el agua miren y yo al mirar aquí dije a lo mejor allá donde anduve trabajando pues allá no no ha de estar nada nada bien pues bueno pues bueno, les doy de comer aquí a las gallinas antes de que me agarre el agua otra vez ahorita nos miramos miren aquí hay un huevo vamos a ver allá con las kikirikis cuántos hay miren, ahí andan estas comiendo y aquí las otras ya están comiendo ahí también ya se llenaron unas ya andan ya comieron ya se fueron a a otro lugar y miren estas siguen aquí hace ratito que estaba lloviendo estaba lloviendo bien fuerte y pues estas andaban aquí andaban aquí buscando comida y lo que hice fue me me metí al corral de las borregas y les eché por esa por esa parte les eché grano y ahí estuvieron comiendo y ya no se mojaban tanto y pues las kikirikis esas las puse ahí en donde está el corral de las borregas mientras les puse su alimento a las borregas estas estaban comiendo ahí adentro y y pues las perritas también estaban bien entradas comiendo ahí en el en el corralito ahí en lo seco pero pues ya saben que todo lo que entra tiene que salir pues se les antojó ir a hacer sus necesidades en en el peor momento fue cuando estaba lloviendo más fuerte y a ellas les gusta ir por allá aquel en aquella orilla y ahí es en donde siempre están metidas miren estas ya cenaron ya se vinieron acá y si se siente fresco se siente fresquecito miren este gallito ya se ya se va allá donde están las otras también ahora si no anduvieron por allá en en la parte de atrás a veces andan hasta por allá por donde está el laguito y y hoy no y anduvieron nada más aquí no sé si haya sido por el frío o por por la lluvia pero miren esta gallinita como le hace para subirse aquí bueno pues ahorita voy a ir a colectar los huevos ya aquí aquí hay un huevito este no lo vamos a llevar miren vamos a ver cuántos tienen los kikirikis aquí en los nidos miren estos los encontré ahí en donde ponen los patos miren los estoy echando aquí en la bolsa a ver si no se me olvida que los traigo ahorita todavía me falta darles comida al rey miren estos ya andan bien entrados en el pasto y miren como hace rato les di comida ahí adentro piensa que le voy a dar comida allá adentro otra vez bueno pues vamos a llenar aquí este bote para darle su pasto al rey miren ahí está esperando ahora sí pareces gallina rey ya estás en el gallinero vas a ser gallina bueno bueno pues dejen dejen lleno el pasto y ahorita se lo traigo y ahorita nos miramos pues miren amigos ya les puse comida a todos los animalitos ya les puse esa cena a los que les tengo que dar y ahorita tengo cerrado el invernadero miren tengo cerrado todo aquí y no he tenido chance de hacer otro invernadero quiero hacerme otros dos tres para tener suficiente espacio para poner plantas y tengo que hacerlo rápido porque necesitamos poner muchas semillas miren aquí aquí esta es una casita de madera que le hice a mi hija para sus garbis pero como ya no la ocupaba no la quiso aquí pusimos plantas también miren aquí tenemos de los green giants gigantes verdes aquí tenemos de varios miren tenemos esta plantita que se llama mirtus y estos son de la hidranja de la lime y esos son cortes de del whipping willow estas son de las magnolias y a estas se me pasó ponerles agua ahorita les voy a poner de entrego la manguera bueno pues listo ya les puse agua a estas ya las regué miren a estas me gusta ponerles en la charola ponerles agua para que así estén húmedas todo el tiempo y pues ahorita las tapé porque están un poco frescos voy a seguir manteniendo aquí miren ahí tengo una tenía esa lona y se las eché encima bueno pues ya nada más me queda confiarme mis botas miren porque estaba muy feo allá donde están las gallinas y pues hoy si les di me gusta darles en la en la tarde por ejemplo como ahorita ahorita que está frío o sea a mis gallinas les doy nada más una vez una vez al día alimento a las a las ponedoras y a las finas pues a veces si les doy dos veces por por el motivo de que ellos están en jaula pero hoy les di también a las ponedoras porque me gusta darles cuando cuando va a estar frío cuando va a estar frío durante la noche me gusta darles para que aparte del pasto que anduvieron comiendo los gusanitos que anduvieron comiendo mientras anduvieron sueltas me gusta darles comida para que tengan su buche lleno y así para que tengan todo su organismo trabajando durante la noche y eso les da les da calor y como ya estuvo caliente entonces no les estaba dando en las noches pero va a amanecer fresco así que para más seguro mejor les doy su su comidita aparte de lo que ellas estuvieron colectando durante el día pues bueno amigos ahora si me despido les mando saludos para todos bendiciones y cuídense mucho los invito a que se suscriban al otro canal al otro canal de maricarmen y jose pues les voy a poner un enlace aquí al final del del vídeo voy a tratar de ponerles un enlace para que así vayan a mirar un vídeo del otro canal y de una vez aprovechen para suscribirse mi esposa también está subiendo vídeos de cosas que hace aquí a veces anda plantando plantas desquilitando haciendo aquí una cosa que otra y pues también ahí haciendo reír un rato y pues más que nada de eso se trata de que ustedes tengan comunicación con uno pues ahí le dejan su comentario y aparte pues se suscriben y pues le dan me gusta ahí al otro canal ahí también salgo yo por eso se llama maricarmen y jose el canal es de los dos y pues también este es de los dos pero aquí más es más así de preguntas que le hacen a uno y pues también cosas que yo que yo hago con mis animalitos si me han funcionado y pues otras cosas que he aprendido en el camino ahí de cómo tratar animales y pues qué medicamentos dar bueno pues nos miramos para el próximo video hasta la próxima